...y te voy a dar tu saludo al señor gobernador del estado, el gobernador Manuel Velasco Cueño. Pero yo quisiera abogar, aprovechando tu presencia en el tema del turismo, para que a la gente de la embajada y a la gente de los Estados Unidos con los que tú tienes comunicación, les hagas ver que Chiapas no es un estado de riesgo para el turismo. En Chiapas, como todos los estados, sí tiene algunos índices de delincuencia o hechos aislados, pero no es un estado como otros en la República que han recibido alerta de viaje por parte del gobierno norteamericano. En Chiapas pueden venir, los turistas son bien recibidos. Chiapas tiene una vocación hospitalaria para la recepción del turismo nacional e internacional y nos daría mucho gusto que a los destinos que Chiapas tiene pudieran venir más gente de Norteamérica, nos daría mucho gusto. Creo que la presencia tuya y la presencia de la embajada norteamericana en México debería de tener mayor impacto en Chiapas, nos ayudaría mucho y le ayudaría también al gobierno de Estados Unidos. El presidente Trump no tendría que estar pensando en muros, tendría que estar pensando en cómo ayudarnos para que lo que aquí se produce, a ellos les beneficie, la gente no es negra y todos vivamos en paz y en armonía. Gracias, caballeros. Les agradezco muchísimo por la plática hoy y por toda la información que compartieron con nosotras. Yo fui una turista acá en Chiapas hace 10 años. Estoy muy feliz de regresar. Voy a gastar mucho dinero en el estado. No se preocupen, pero es súper interesante estar acá y aprender de ustedes.